en este vídeo vamos a ver cómo se interviene la plantilla que hemos llamado juegos de adivinancia de imágenes como la que vemos en pantalla aquí en este recuadro aparece la imagen con una transparencia reducida que tiene una pista inicial que es un cítrico se podría escribir acá si ya tienes idea de qué se trata si no hay todavía certeza de la imagen se puede recubrir a una segunda pista obviamente ya la imagen es más clara y allí se podría apreciar vamos a decir que es limón verificamos y nos muestra la imagen ya sin una transparencia total aparecería otra imagen aquí no se aprecia bien pero dice que es una fruta blanca que consta de una cáscara en fin también hay una pista 2 y la pista 3 pues muestra la imagen ya más lípida aquí decimos que es malo no importa cómo lo escribamos con mayúsculas o minúsculas de todas maneras lo acepta es este es es la plantilla o el juego que vamos a intervenir ahora donde encontramos el juego en el proyecto plantillas de la red educativa digital de escartes el cual se puede acceder con este enlace directamente y nos aparece el proyecto en la sección de juegos nos va a aparecer al final el juego que estamos editando que es este basta bajar o descargar este archivo comprimido y una vez que lo descomprimas te vas a encontrar con esta información tres carpetas que no vamos a intervenir dos archivos el archivo índice que es el que vamos a editar inicialmente y este adivina imágenes que es el que se puede enviar por correo o vía whatsapp que es el que vemos acá a amigos estudiantes que puedan ejecutarlo sin necesidad de enviarle carpetas y otros elementos entonces vamos a editar el archivo índice este lo podemos hacer con un blog de notas o con cualquier editor de textos planos entre ellos el notepad el notepad más más que se puede descargar de la red eso es lo que hemos hecho acá este es el archivo el índice que vamos a intervenir y tiene estos códigos que de ello no nos preocupamos y nos vamos al final que es esto hay unos scripts el primer script que intervenimos es este es el que nos dice que nota máxima es la que vamos a utilizar eso depende de la escala de calificación de cada región o de cada país hemos dejado 10 el título de la de la adivinanza o de lo que queremos adivinar en este caso adivina la fruta que es lo que nos aparece acá como título adivina la fruta luego vienen cuántas imágenes vamos a utilizar en este caso estamos utilizando 7 y son estas imágenes de estas frutas posteriormente vamos a escribir los enlaces que es lo que tenemos acá enlaces a las imágenes de esas frutas en ese mismo orden del limón el enlace a la fruta del limón de la guanábana el enlace a la fruta de guanábana como ejercicio vamos a incluir una fruta nueva vamos a llamarla chirimoya incluimos esta fruta nueva y vamos a buscar un enlace vamos a ver cómo se hace ello entonces una manera sencilla es ir a el buscador en la sección de imágenes escribir chirimoya 600 por 600 esto porque el aplicativo utiliza imágenes de un tamaño de 600 por 600 que si tenemos una de menor tamaño no hay problema igual se va a presentar o de mayor tamaño no es recomendable pero también se presenta de pronto se esconden algunos atributos de la imagen pero ideal es que sea de 600 por 600 es lo ideal entonces al escribir 600 por 600 es un tamaño muy dispuesto en la red aquí hemos encontrado un primero que es este pero igual podemos encontrar muchos más por ejemplo este de chirimoyas entonces podríamos utilizar esta imagen simplemente le decimos aquí clic derecho copiar dirección de la imagen y venimos acá y la copiamos ahora aquí lo importante es saber si efectivamente la carga porque hay algunas imágenes que aparentemente están bien la voy a quitar y la voy a poner en primer lugar y acá en lugar de 7 voy a poner uno para verificar que efectivamente carga la imagen le venimos aquí a adivinanza lo reiniciamos aquí apareció esa es una imagen que es válida le regresamos y deshacemos lo que acabamos de hacer lo ponemos en su lugar que es aquí al final y ya no serían 7 sino 8 8 8 frutas esa es una opción otra opción que yo también creo que he estado recomendando es utilizar las imágenes de wikimedia o sea cuando yo voy a wikipedia a buscar sobre la chirimoya me encuentro con toda esta información se dice que es una anona chirimola bueno no lo sabía aquí está el árbol y me puedo encontrar con algunas imágenes que por ejemplo esta de acá abajo o esta que está acá y al hacer clic encima de ella me manda wikipedia a wikimedia que es el repositorio de imágenes de wikipedia copiaría esto pero para que me quede 600 por 600 aquí después de commons agrego tom slash copio la imagen vuelvo a poner un slash y luego le digo de que tamaño lo quiero 600 pixeles pongo un guion y vuelvo a copiar la imagen y observen que aquí ya me aparece de 600 es un truco interesante que puedo utilizar con wikimedia si la quiero de 300 por ejemplo aquí nos aparece de 300 pero bueno dejémosla ya como la tenemos acá con esta que encontramos y finalmente lo que hay que hacer es poner tres pistas por cada imagen entonces vemos que aquí aparecen las del limón la primera pista es que es un cítrico la segunda que su fruto posee un alto contenido en vitamina C y la tercera que se usa mucho para hacer bebidas refrescantes eso es cierto entonces vamos aquí a poner al final después de esta tres pistas de la chilimoya la primera que vamos a notar es la siguiente esta fruta de origen tropical de forma más o menos redondeada y de piel verde reticulada se consume por su pulpa blanca dulce y muy aromática esa sería una primera pista vamos a poner una segunda pista es la siguiente en la actualidad España es el primer productor mundial de chilimoya en lugar de chilimoya pues vamos a decir de esta fruta con 80% del total yo diría con un 80% del total gozando de denominación de origen en la costa de Granada de la provincia de Málaga esa es una copia que hice precisamente de Wikipedia y aquí voy a poner una adivinanza que es muy antigua de la chilimoya que es muy simpática y dice que en el monte de Chi mataron a Ri los hijos de Mo dijeron ya yo sé que algunos recuerdan esta adivinanza y ahí quedarían ya las tres pistas el enlace a la imagen los nombres de las imágenes el número de imágenes que son ocho el título adivina la fruta y la nota máxima aquí es muy importante aclarar que no necesariamente tienen que ser enlaces a la web si estamos utilizando un archivo en local o una plantilla en local eso que tenemos acá y lo queremos subir a un servidor o a un sitio web podemos utilizar una carpeta de imágenes y en lugar de poner lo que tenemos acá yo puedo decirle perfectamente una carpeta de imágenes y el nombre de la fruta en este caso es el limón y en un formato png, jpg, gif, svg, cualquiera de ellos entonces también puedo utilizar imágenes en local no hay ningún problema siempre y cuando esté utilizando estas carpetas si no quiero usar las carpetas entonces es allí donde es conveniente utilizar enlaces entonces guardamos y verifiquemos que nos aparezcan las ocho imágenes acá vamos a ver al azar el selección de imágenes aquí nos aparece la manzana pista 2, pista 3 es la fruta del árbol prohibido entonces aquí escribimos manzana lo vamos a hacer, a verificarlo todo solamente hasta que nos llegue la chirimoya aquí esta es la piña vamos a escribir cualquier cosa no importa que nos equivoquemos aquí nos apareció pues la mandarina otra imagen la guanábana escribimos cualquier cosa otra imagen aquí la cereza, aquí hemos puesto una pista simpática la 3, pues si ah no, es la fresa pues la fresa, ¿cuál más podría ser? es fresa otra imagen aquí nos apareció el mango bueno, seleccionó al azar pero parece que nuestra chirimoya la dejó de última aquí aparece el limón aquí se aparece la chirimoya entonces se ven las pistas que hemos puesto esta fruta de origen tropical de forma más o menos redondeada la pista 2 en la actualidad de España es el primer productor y la pista 3 en el monte de Chi mataron al río y los hijos de Mo dijeron ya la chirimoya verificamos y nos va a mostrar los resultados estos resultados se calculan de acuerdo la razón es que es de 1 a 10 nos equivocamos varias veces y solamente sacamos 4 es una nota mala y además siempre que utilicemos pistas se rebaja si utilizamos la pista 2 una vez se rebaja el 30% en la respuesta y un 60% si utilizamos la pista 3 eso es todo ya lo que hay que hacer es editar este que tenemos acá que hemos llamado adivinanza imágenes y ese se edita fácilmente porque simplemente tenemos que copiar todos los scripts del que hemos editado el archivo que hemos editado lo copiamos y lo pegamos aquí al final o sobre escribimos en estos scripts pegamos y le decimos guardar recuerden que este archivo que le hemos llamado archivo para para el confinamiento es el que solito lo podemos enviar a nuestros amigos familiares o estudiantes y no necesita de estas carpetas porque ya está enlazado a ellas y la abrimos vamos a abrirlo obviamente se demora un poco porque está cargando desde la red imágenes la librería Descartes.js los enlaces a las imágenes las fuentes algo que no ocurre cuando estamos trabajando en local o en un servidor con las carpetas entonces esperemos a que cargue bueno aquí cargó inició con la piña igual funciona como la plantilla anterior ahí está sigue con el mango bueno eso es todo en el próximo video veremos cómo se pueden cargar estos archivos que vamos a enviar a nuestros familiares amigos estudiantes desde un dispositivo que utiliza sistema operativo iOS hasta pronto hasta pronto me lo esta ha voy a pendiente ¡Suscríbete!